Bueno chicos, antes de empezar y darle al play, quería decir que estoy súper encantada de que este evento se repita por segundo año consecutivo aquí en nuestra terreta, que como siempre digo es un pueblo pequeño, pero oye, ¿por qué no se puede hacer un evento grande? ¿no? Así que ojalá este sea el segundo y año tras año vaya más o por lo menos que nos quedemos como estamos, ¿eh? Así que nada, dicho esto, vamos a empezar, no me quiero enredar mucho hablando, vamos a darle al play y os explico un poquito de qué trata mi clase. De lo que se trata es de que sean clases bien distintas, Nacho, con Nacho hemos ido de Verbena a ver ahora, después de la fiesta, yo traigo una cosa totalmente distinta, ¿vale? Música variadita, comercial, clásicos de siempre con actual, un momento de concentración y trabajo, pero no me hagáis caso que se me va la pista y a veces digo, sube carga, vosotros mi caja, si no queréis la apretéis y ya está. Y un final de veranito, que quiero que ahí nos vayamos con una sonrisa y lo pasemos bien, ¿vale? Sufriéndolo justo. Mi clase quiero que lo pasemos bien. No es una verbena, pero que sea similar. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No es una verbena, pero que sea similar. 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 No es una verbena, pero que sea similar.